Amigos de Gente Global, una vez más por aquí, muchísimas gracias por el apoyo que nos han estado brindando. Nos sentimos muy agradecidos y como siempre, pues repliquen nuestro contenido, pues cada vez más está llegando y eso nos agrada bastante. Muchísimas gracias del alma y recuerden que llegamos gracias a Impulso de Nestlé. Hoy tenemos un conversatorio con un amigo, colega y alguien que siempre en algunas etapas del año se deja caer por República Dominicana y lo aprovechamos, Jonathan, en esta ocasión. Así es, se trata de un hermano que nos ha regalado la vida y este oficio, una figura controversial, regularmente la gente lo nota controversial, pero que es un tipo con un corazón blanco. Un corazón vegano. Un corazón, un tipo familiar, un tipo que ama a su familia y que le gusta ver a los demás que amen y que honren a sus padres. Yo creo que eso es una de las cosas que he aprendido de él. Me refiero a la fiera, Tenchi Rodríguez. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. De verdad que feliz y contento de estar con ustedes. Siempre los sigo, ustedes lo saben, le doy like. Claro, claro. Y sí, en el país, compartiendo con mi gente, aprovechando cada minuto, porque yo siempre digo que en el único lugar del mundo donde yo nunca me voy a sentir extraño es en mi patria. Aunque tenga la mitad de mi vida viviendo fuera, ya estoy haciendo los aprestos como para estar más aquí que allá. Oh, pero interesante, interesante eso. Tenchi, 2022, para inmediatamente entrar en materia, el deporte dominicano tuvo muchísimas cosas, luces. ¿Cómo lo evalúas en sentido general? El 2022 fue extraordinario para el deporte dominicano. Sobre todo ponernos en el mapa mundial del atletismo. Y no solamente con la Paulino, sino aparece otra figura como la Cofil. Y eso para mí fue trascendental. Primero, porque yo que soy más viejo que ustedes y me enfoco en el atletismo, o tengo más edad que ustedes, aquí el atletismo, si tú te das cuenta, hasta para inmortalizar, no tiene el mismo rango que el béisbol y que el baloncesto. Sin embargo, ha tomado otra connotación. Después del reclutamiento de Sánchez, luego viene lo de Luguelín, entonces aparece la rama femenina, poniendo una cuota trascendental e histórica. Y de ahí la clasificación al Mundial de Fútbol, U17, U20, y después la buena y la reivindicación del baloncesto. Estuvimos a punto como de desaparecer. Sin embargo, con los cambios que se hicieron, terminamos súper bien. Yo creo que con el torneo de béisbol invernal, que independientemente haya conflictos, defectos y virtudes, yo creo que en la mano de Vitelio Mejía se han manejado situaciones que la democracia ha dado al traste con encontrar soluciones. Y desde que Vitelio llegó, ha tenido que superar pruebas. El COVID, el incendio de arriba, las lluvias que paralizaron. Yo creo que, aunque eso fue antes del 2022, envolver la pelota dominicana en ese resumen es algo histórico. Además, David Ortiz, el cuarto dominicano, Albert Pujols, con una carrera finalizando como los grandes, con una bendición. Yo creo que lo más importante de todo lo que yo he dicho, la moralidad, ha sido que hemos encontrado un gobierno que su presidente se identifica con el deporte. Aquí no se le ha pedido nada a Luis Abinader que no aparezcan los fondos. Y sobre todo, como que hasta tuiteando, le dice, mira, yo estoy presente de mi muchacho. Algo que no hacía el anterior presidente Danilo Medina. Y recientemente, con la Copa de Campeones que se va a realizar en los próximos días de baloncesto, bueno, ahí hay un aporte del gobierno económico por parte del ministerio y por parte, ¿no? Y aparecieron los recursos para operar esas franquicias. Yo creo que eso es algo positivo, como mencionas. Sí, contentísimo con esa Copa de Campeones. Eso lo hacen en todos los países. Y le decía yo a Rafael Uribe, ahora que insertaron a mi hermano, Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, y una persona que el deporte lo ha llevado de la mano. Bueno, que eso debiera ser, y tú más que nadie sabe, Iván, en el aspecto de lo que es la programación de un año, ese debiera ser el primer torneo que FEDOMBAL inicia el año. Enero, prepararlo para febrero, el torneo de campeones. Porque es como regalarle a los muchachos de esos pueblos, más que a los refuerzos, el reconocimiento de que, mira, eso es lo que representan sus municipios, sus provincias y sus clubes. Sí, sí, definitivamente. O sea, van a estar en ese momento en el mapa, por así decirlo. Sí. Tú hablabas, Tenchi, de después del reclutamiento de Félix Sánchez, y es cierto, hay una influencia. Tú ves a Edwin Uceta, de las Estrellas Orientales, el número que tiene detrás, tiene el 45. Sí. El 45 lo tiene, yo no le tengo que preguntar, es por Pedro, que él lo tiene. El 23 en el baloncesto. El 24 en el baloncesto. Asumirlo, ya tenemos la sede, ya no podemos dar marcha atrás, ser responsables, ser solidarios y encontrar ese respaldo, que el gobierno no lo va a ver como una inversión, sino que tú acabas de decir lo más importante. Cuando yo tenía siete años, en 1977, a mí nunca se me va a olvidar la figura de Pelé con el Cosmos cuando vino a República Dominicana. Hicieron giras de todos los países. Entonces, cuando tú tienes unos Juegos Centroamericanos, queda una secuela de no solamente éxito o fracaso, sino de los muchachos que durante esa generación miraron, se entusiasmaron y les sirvió de ejemplo los Juegos Centroamericanos. En 1986, Santiago 86, algo que los jóvenes que teníamos 15, 14, 16 años no vamos a olvidar, Santiago 86. Entonces, yo creo que estos Juegos Centroamericanos del 2026 van a entrar en una etapa donde esa niñez nuestra es muy distinta a lo de hoy. Hoy el atleta gana dinero, hoy las empresas invierten dinero, representar a la República Dominicana no solamente es el orgullo, también hay un respaldo económico. Y yo creo que para el 2026, como vamos avanzando, como seguimos desarrollando, y la parte más esencial que tiene este país en cuanto a alegría, tú ves que los médicos se viven matando, tú ves que cualquier gremio tiene problemas, pero el deporte da alegría al rico, al político, al pobre, al más humilde. Y para el 2026, yo creo que nosotros vamos a tener unos Juegos exitosos. Tenchi, para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posible contigo y aprovecharte, aquí en República Dominicana, cada vez que llega el tiempo de exaltaciones, hay un tema con el pabellón. Quisiera saber tu opinión, tú que eres un periodista crítico, digamos una evaluación de los últimos años, qué ha pasado, o en sentido general, tu opinión sobre el pabellón de la fama, su manejo, cómo lo entiendes. Tú sabes que yo he sido un crítico del pabellón de la fama, porque ellos muchas veces se toman el tiempo para responderme. Y Dionisio Guzmán, su presidente, ha tenido la cortesía, que a pesar de las críticas, no tenchi, mira, Pío Santana, el mismo Fernando Teruel, que fue parte del comité olímpico, del comité gestor que elige a los atletas, Héctor J. Cruz, siempre me han explicado, pero yo creo que llegó el momento de definir cuando un atleta, por ejemplo en béisbol, no sale del país, pero representa al país, que es un atleta de grandes ligas. Si tú me preguntas a mí, mira que Mariano Duncan es como un hermano para mí, ¿quién aportó más a la selección dominicana? Mariano Duncan, que jugó en un momento, o Sergio Laoz, el pollón. Sergio Laoz. Entonces, ¿por qué todos los compañeros de Sergio Laoz son inmortales? Piña Ortiz, Bebe Guerrero, Quique Cruz, todos son inmortales. Sin embargo, Iván Crispín, ¿por qué ha sido Laoz? Y yo averigüé, su expediente no tiene ningún obstáculo. Pero cada vez que vienen, los grandes ligas, que tal vez jugaron poco con la selección nacional, el cuello de botella, se van acumulando. Hay que definirlo. De hecho, los grandes ligas tienen una votación aparte. Y yo he dejado de participar en las votaciones por lo siguiente. Porque yo creo que a la prensa le dan una participación muy mínima. Y nosotros vivimos encima de la bola regularmente. Ahora, yo te voy a decir que es cierto que la prensa nacional se enfoca más en los deportes más tradicionales porque es lo que el público más consume. Está bien. Pero si tú me vas a poner a votar por la carrera de un grandes ligas, pues yo no puedo representar un porcentaje mínimo dentro de esa votación. No, no. Tiene que ser un alto porcentaje. Entonces, yo decidí, yo no voto mejor. Por ejemplo, ellos han ido saneando, pero el pabellón de la fama entró gente. Vamos a ir multando a fulano. Porque si fuera por méritos, hace rato que Bienvenido Rojas fuera inmortal. Yo creo que todo. Totalmente. Yo creo que todo. Y mira, qué bueno que entró Don Héctor. Sí. Ahora, y que había entrado Don Roosevelt. Y Tony Piña Campos. Y Tony Piña, pero... Por ahí falta Bienvenido y Rolando Bauer. Hermano, Domingo Santiler. Porque no solamente es regionalista. Nosotros tenemos periodistas. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que el pabellón tenga un efecto especial a la hora de elegir? No, que no acumula esto. No, que no tiene esto. Que no reúne Héctor Váez. Papá. Héctor Váez, propulsor. Atleta. El único que está fuera de la medalla de 77. El oro. Primer oro en baloncesto. Héctor Váez, lo de propulsor. Es que esa camada de hoy dominicanos que, estando en Estados Unidos o en cualquier parte, quieren representar al país. ¿Estás de acuerdo entonces que se unifique el tema atleta propulsor? Los méritos. Si se necesitan, únelo. Es que Tolváez no puede estar fuera del pabellón de la fama. Es como tú decir que Chilote no tenga los méritos. Y Chilote aportó en... Tres facetas diferentes. En todas las facetas. Entonces, yo creo que la República Dominicana, ese pabellón, Dionisio Guzmán, tiene una responsabilidad muy grande. Y el comité gestor. ¿Por qué? Donde hay pensión, donde hay una ley que se caracteriza por respaldar económicamente. Hay gente pujando con méritos, pero hay otros que tal vez no tienen los méritos. Y si hay una enllavadura, van a pujar de más para recibir el beneficio. Se hace lobby. O porque de por vida, tú recibes dinero de por vida. Entonces, eso tiene que tener un poco de cuenta. No estoy cuestionando. Estoy pensando que en un país donde se cuestiona tanto el tema de la corrupción, yo tuviera más énfasis en aclarar esa parte. Ellos están claros, pero ellos tienen que estar bien de saber de que ahí hay gente que entraron, tal vez no con tanto mérito. Y hay otros que tienen méritos que no han podido estar. Miguel, al final como que la gente debe tener muy claro cuál es un diferenciador para que un atleta entre sobre otro. Es difícil porque estamos hablando... Sí, sobre todo... Porque en grandes ligas tú sabes, pero tú evalúas un deporte, tú evalúas una carrera. Aquí tú estás evaluando una carrera de tenis de mesa, con una de softball y una de voleibol. Es difícil. Y que no mucha gente le da seguimiento. ¿Tú sabes quién es un inmortal del pabellón fuera? A Rolín Fermín. Tremendo tenis mesista. Entonces, suma el periodista, propulsor. Y propulsor con ese evento que él hace de tenis de mesa. En la arena del ciudadano. Tiene muchos años haciéndolo. Rolín Fermín, selección nacional de tenis de mesa, selección nacional de softball. Tipo una estrella. Y además, Rolín, un hombre íntegro de la sociedad. El pequeño río. Un hombre de familia que salió de la joya, del Plaza Valerio, a ser un hombre de la sociedad. ¿Por qué? Por el deporte. Rolín, un inmortal fuera del pabellón. Y parte de su legado, que ya tú lo has mencionado, pero parte de su legado, ahí está su hijo. Bueno, ya es fruto de ese legado. Saludo a ambos. Yo tengo mucha admiración. Tuve la oportunidad en la Serie del Caribe pasada aquí, de hablar mucho con ambos, en el parqueo del Estadio Quisqueiro. Hablando de Serie del Caribe, Tenchi, se habla cada vez más de una franquicia en Puerto Plata. ¿Qué opinión te mereces? Lo de Puerto Plata, desde que yo soy un niño, siempre se ha escuchado. Sí, pero lo pregunto porque ya como que hay una intención real. Mira, la gente dice, no, que llueve mucho. Si cuando aquí se quiere hacer algo, aquí se logra. Yo, cuando niño, cuando niño, yo escuché, vi y disfruté la liga de verano del Cibao. Y Puerto Plata tenía los piratas del Atlántico. La primera vez que yo fui al Estadio José Briseño fue siendo un niño con mi papá y mi padrino, que los indios del valle jugaron contra los piratas del Atlántico. Y así sucesivamente yo fui conociendo gente deportista y entusiasmándome. Yo creo que la liga dominicana, no sé si es por estructura o por un mecanismo que tienen los dueños de cerrar las puertas de las oportunidades. Demasiado jugadorismo nosotros tenemos como para seguir insistiendo en seis franquicias. Si yo me fuera más lejos, yo intentara llegar a ocho, tú vas a decir, ah, que se debilita la liga. No se debilita nada, se fortalece y van a encontrar más oportunidades. Entonces, lo de Puerto Plata, el número impar a mí no me gusta. El número impar es incómodo hasta para un calendario. Entonces, si nos vamos con Puerto Plata, que ya está aprobado, que están preparando el estadio, yo creo que Puerto Plata, y no sé si se sientan mal, pero yo me identifico mucho con Puerto Plata. Mi papá y mi mamá, cuando se casaron, mi papá siendo policía, el primer lugar donde vivieron fue en Luperón. Y llevo de corazón esa parte, siendo vegano. Y realmente, un par de años más, que Puerto Plata tenga su estadio, orgullosamente, remodelado, todo listo. Una liga de verano, que se vaya estructurando bien, y ver cómo la Lidón busca a dónde va a insertar el octavo equipo. Y nos vamos con mucho equipo. Tú sabes que Puerto Plata es un atractivo, se ha convertido, o se ha ido popularizando, inclusive, para hacer turismo interno. Se está relanzando, se ha relanzado el puerto, el anfiteatro. Bueno, ¿cómo se llama el techado que los remodelaron? Fabio González, que está preciosísimo. Así que, yo creo que Puerto Plata, como ciudad, ofrece mucho. Y mucha gente dice, ¿y el dinero? Mira, no hay una cosa que motive más a un empresario, cuando existe la posibilidad de un proyecto en el cual no lo aparten. De una manera u otra, identificarlo con el proyecto. Por eso yo creo que ahora, con esta nueva política de turismo a nivel de desarrollo que tiene el sur, oye, pero ven acá, viejo. Hay que pensar en el sur para una franquicia. Los gigantes, esa legión de seguidores que poco a poco, en estos veintipico de años, se ha ido identificando con su camiseta, con su organización. Eso era Aguilucho. Y dos o tres liceístas, desde Julián Javier. ¿Cierto? Aguilucho. Sin embargo, poco a poco, la identidad del fanático, de su franquicia, de la competición, del éxito, ha hecho de que mucha gente que estaba, y que los niños están creciendo. Ya los gigantes tienen veinticinco años. El que tenía ocho, ya tiene treinta y tres. Bueno, Hansel Alberto, iba como fanático al Julián Javier, como niño. Y ahora esa es su chaqueta y ese es su equipo. Entonces, Puerto Plata, el sur o donde sea, no pueden mirarlo como obstáculo. ¿Qué es el dinero? ¿Qué cómo va a ser? Mira, que esa liga es floja porque los toros. Eso es mentira de que es que es una media Aguilice y que lleva gente. Eso es mentira. Porque en un juego de serie regular, un domingo, tú vas a ver los gigantes y las águilas, y parecen Aguilice y el estadio lleno. Sí, repleto. Las estrellas están llenando los estadios. San Pedro hay que hacer fila. Y las águilas no están. Los gigantes tienen, ¿cuántos años tenían? Tres años yendo a la final del campeón. Sí, dos años. ¿Y cómo se dieron esas series finales? Excelente. Y entonces, eso es mentira. Aquí lo que hay que acomodar de que entender claramente de que el pobre que le gusta la pelota no tiene para ir tres días a un estadio. Ahora, Tenchi, tú vives en Nueva York, pero es como si tú estuvieras aquí. Sí, pero hay algo. Tú tienes algo en común con Sergio Vargas, con Héctor Gómez. Tú amas tu pueblo. O sea, tú eres, por encima de cualquier cosa, tú eres vegano. Sí. ¿Qué tú quisieras ver diferente en materia deportiva en La Vega? Que el presidente nos cumpla y el ministro de Deportes con lo proyectado. El complejo deportivo de La Vega no solamente se le puede dejar al gobierno, sino que haya un plan de volver a restaurar. Mira la piscina. Ya nosotros le estamos sacando provecho a la piscina. ¿Por qué? Los Juegos Nacionales de la Hermana Mirabal, que se celebraron, remodelaron la piscina, la repararon y ya tenemos al entrenador Manuel Jiménez sacando provecho. Las orcas veganas. Yo siempre estoy pendiente. Manuel alguna vez se me dice, Tenchi, necesitamos tal cosa. Está bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando tú tienes un complejo deportivo acorde con este mundo moderno remodelado, yo fuera empresario de la industria de las bienes raíces que construyen complejos habitacionales y yo soy el primero que digo, oh, pero ven acá, tú como pueblo puedes vender el complejo deportivo del pueblo que está cinco minutos a tres y que tus hijos pueden ir a practicar. Y eso era lo que nosotros hacíamos. Los que hoy, nuestra generación, íbamos de la escuela García Godoy, el profesor Manolo de la Mota, Educación Física, Fran Adama El Caballo, Víctor Cruz, nosotros teníamos cinco o seis profesores de Educación Física, Pedro Comprez, nos llevaban desde la escuela nuestra. Tú sabes lo que un niño de ocho años y de diez, correr en el campo, Campo Hipita, donde ocurrió Juan Núñez, y como que esa es una emoción, jugar pelota en el estadio. Yo recuerdo de niños en el Campo Hipita de la Vega. Nadar en la piscina. Era algo impresionante. Pero el profesor Luis Epidio Cruz nos enseñaban a correr a Jonathan. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente pensar en la generación que creció, sino que el niño lo enseñamos a, primero, amar la escuela. Cuando tú amas la escuela, después tú vas a crecer, tú vas a amar el colegio, el liceo, porque no había dinero para que papi pagara el colegio. Los varones, Julio y yo, para el liceo, Julio y yo, para el liceo, y Yanira y Dori en el colegio. Claro, claro. Entonces, el amor del liceo nos lleva al amor del colegio, de la universidad. Y después, ese es el amor que sale de la patria, oyeo. Si no enseñamos a los niños a amar la escuela, no van a amar la patria. Y que el deporte es prevención, en todo el sentido de la palabra. Te da, o tú pones un niño en deporte, te da disciplina. Te da la prevención de la salud. Sociabilidad. Claro. Tú estás amigo. Trabajar en equipo. Trasciendes en la sociedad. Luego, cuando tú llegas a una oficina y tienes un objetivo común, tenemos que vender dos millones de pesos entre nosotros tres en equipo. Yo no me puedo poner guapo y tú vendes uno y medio, y tú vendes un millón, y yo vendí quinientos. Vamos arriba. Hermano, el deporte me tiene aquí con ustedes, hermanos. Claro. Porque el deporte no solamente te da disciplina, habilidad, salud. El complejo deportivo. Hasta una madre que tenga 60, 70 años, va al complejo deportivo a caminar. Está en chila delincuentes. Está en condiciones, precisamente. Chila delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Pero para terminar con el tema de la niñez, desarrollo y el complejo deportivo. Mira, en un pueblo como el nuestro, culto y olímpico, da vergüenza de que las instalaciones deportivas no estén acordes. Culto y olímpico. Lo de culto hemos perdido. Lo de olímpico hemos perdido. Y yo realmente creo que con el entusiasmo que tiene Kelvin Cruz, las facilidades que le ha dado el presidente Luis Abinader a que la Vega tiene una serie de funcionarios en el tren gubernamental. Y el ministro de deportes que nos hizo la promesa. Yo creo que reparando el complejo deportivo sería el gol más importante para un pueblo que, deportivamente hablando, tiene su historia. De esa época que tú mencionas y que te vi algo romántico mencionándola, es desde allí que te llega tu dote de comunicador. Tú sabes que la primera vez que yo vi un hombre hablando por una radio, yo pensaba que era una radio que transmitía a los oyentes y fue mi papá. Mi papá era mecanógrafo y operador de radio de la Policía Nacional. Y él transmitía los telecables desde la Vega al Palacio de la Policía. Los reportes de todo lo que pasaba en la Vega. Papá, entonces, mi primo Diego Portes, antes de venir para Estados Unidos, le llevaba la comida a mi papá. En una cantina se llevaba. Claro, claro. Y la primera vez me llevó de la mano. Ven, que te voy a llevar a corte, que la voy a llevar a la comida al tour. Cuando vamos, que yo subí la escalera, que yo voy a mi papá. Y hablando por un micrófono. Pero papi igualito que Rubén de Lara. Rubén de Lara. Marcos Antonio Lora, Toñito. Tú sabes que Toñito fue un hombre narrador. Frans Félix Concepción. Esa era la cadena. Rafael Gómez Javier. La cadena que transmitía los partidos de los indios del Valle. Entonces, papi, la primera vez recuerdo, me dice, no, no. Yo le hablo a la policía. Eso no lo escucha nadie. Ah, pues está bien. Entonces, cuando íbamos al estadio a ver los juegos de los indios, 1977, 78. Papi me llevaba a la cabina. Porque Rafael Gómez Javier era hermano de mi madrina. Y papi decía, mira, eso es lo que narramos, Rubén. Y yo fui creciendo. Y mi ídolo, Rubén de Lara. Lo escuchaba. Lo seguía. Competía en eventos deportivos escolares. Y Popo Vera era el ídolo de la vega. Popo Vera fue campeón nacional de atletismo. Era comunicador deportivo. Entonces, uno se fue enamorando y apasionando. Entonces, cuando yo tenía, oigan esta historia. Cuando yo tenía como 13, 14 años, Mario de Jesús, colega de la crónica deportiva, director del periódico La Vega News, Mario le hacía el programa Popo Veras, cuando Popo se ausentaba por sus compromisos de derecho, abogado. Y Mario me llamaba. Loco, llámame para que me hable de NBA. Pero era que Mario no sabía mencionar los nombres de Patrick Ewey. Patrick Ewey. Dale en vallada. A King Olayo, a Ray Samson. Tú sabes, allá había gente. De la época. Nosotros teníamos colegas que decían, ojío, a Ohio. Ahí, ahí, ahí. Entonces, yo con mis inquietudes, yo llamaba a los programas. Tú sabes que uno se ve enamorando. Entonces, Alberto Rosario, el mago. Digo, oye, pero Tenchi sabe mucho de deporte. A la vez yo jugaba pelota, jugaba baquebol. Alberto Rosario, el mago, me decía, te voy a llevar el programa de tu ídolo Rubén de Lara. El mago lo hacía cuando Rubén venía a la capital, tenía compromiso con Balaguer. Rubén era una persona de alto. Esto, imagínate, el mago me llevó un día a Radio La Vega. Yo fui a Radio La Vega a hablar. Oye, cuando yo me vi en ese micrófono, oye. ¿Te pusiste nervioso? Nervioso. Yo dije, de aquí no me quitan a mí. Oye, uno se enamora. Claro, claro. Y quiere decir todo. Y comenzó el mago, no, tú vas para el programa mío. Después, a los 18 años, a los 16 años, yo trabajaba en la Casa Amarilla, cuando me gradué de bachiller, mi primer año. ¿La Casa Amarilla? Y yo tenía una pasolita con mi hermana, una yo. La primera pasolita que había allá, la firmamos con Prama Coris. Y salgo yo de la Casa Amarilla corriendo para ir a comer a mi casa. Y me dice Luis Pacal, ¡Ven, ven, ven, ven! Vamos para el programa Papilín, para Onda del Valle. Y en el primer programa que yo hablé, formalmente, como un invitado, fue en el programa de Jesús Mendes Papilín. Un invitado por Luis Pascal, un colega que vive en Massachusetts. Y como un hermano, ¡óyeme, papá! Y la directora de esa emisora, ya fallecida, se me olvidó el nombre, fue la primera mujer, poslocutor, que no me perdono, pero lo puedo recordar, le dijo a Luis Pascal, ¡y ese muchacho! Él habla como un niño, pero sabe de lo que está hablando. ¡Ah, Setenchi! El papá era el policía, él trabaja en la Casa Amarilla. Doña Tati, se me olvida el apellido. Y dice Pacal, ¡oye, Tati se puso loca contigo, que tú sabes muchísimo! Imagínate, yo hacía el line-up a los ocho años, Biloné, Chilote, Manny Lantigua era el caché. ¡Óyeme! A mí no se me olvidaban, Taylor Duncan. Yo me recuerdo cuando llegó Kenny Landrum, con Las Islas, que había jugado con el Lisey, Howard Johnson. Entonces, yo fui creciendo en esa parte. Mi papá, los domingos, su traguito con mi tío Federico, su compadre, papi me llamaba, orgulloso. ¡Papu lindo! Dile al compadre quién fue el primero que usó a Guantini en Grandes Ligas, quién fue el que batió 400, Teodoro Samuel William, yo hablaba todo eso. Entonces, papi, cuando se dio cuenta de mi amor por la comunicación deportiva, tengo que agradecer a Marino Concepción, me hizo locutor, su escuela, me invitaba a su programa, junto con Chicho Concepción, a hacer el segmento de deportes, papi, cuando veníamos a la capital, vamos a Lucky Seven, porque Ramón Naranjo, es su segundo matrimonio, Juan Ramón, su hermana, la esposa, Carmen Cruz, mi prima hermana. Entonces, Ramón, te voy a esperar a Lucky Seven para que lleve a ti. Lucky Seven. ¿Y ahí se reunía? Don Jorge Unigal, Freddy Mondesí, Juan Baez, por eso es que Juan Baez, me tiene ese cariño de muchacho. Y eso para mí era trascendental, compadre. Lucky Seven en el aire, que era un programa a nivel nacional, transmitido por Radio Televisión Dominicana. Y a las 7 de la mañana, mi primera materia que se me quedó, fue la rebra del cuarto de bachillerato, que la profesora Gisela Guzmán, que falleció hace un año, no me lo perdonaba, porque yo era como su hijo. ¿Tú sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Qué pasaba? A las 7 de la mañana. Ay, ay, ay. ¿Te dormía? No, Johnny Naranjo, las deportivas de Johnny Naranjo. ¿Qué pasa? Que en esa época, a mi último año de bachiller, Jorge Ver, Juan Samuel y Pedro Guerrero, eran los papajupa, y Mario Melvisoto. Yo no me podía perder ese programa para ver cómo le iba a Pedro Guerrero en la costa. ¿Y entonces qué pasaba en el liceo? Que yo no llegaba a tiempo. A las 7 de la mañana. Y papi, cuando a mí se me quedó esa materia, el primero que se me quería matar. Y mami, yo llegué llorando a mi casa. Ahí mismo. Eso no podía pasar en mi casa. No podía pasar. Pero los resultados de la vida son así. Esa emoción, esa chispa, ser frontal, tiene que ver mucho con que mi papá era policía. Espoca de Balaguer, salió Balaguer, todavía quedaba como ese dominio. Los letreros en el liceo. Fuera los yanquis. Y vaina, el FEFLA. Yo fui parte de su grupo. Pero yo, por mi desenvolvimiento comunicacional y privado en Guapito, los muchachos decían, vamos a poner a Tenchi, vamos a salir por los cursos, hablar. ¿Se ha buscado enemistades o tiene enemistades por ser tan frontal, tan crítico? Sí, sí, sí. Alberto Rodríguez le bajó mucho a su amistad conmigo. Nos saludamos. ¿Por qué? Porque a raíz de mi participación con los muchachos en la Z, siempre hay una fuente en Grandes Ligas que te dice, mira, fulano va a firmar con fulano. Una fuente del Palacio, todavía no había llegado Luis Abinader, me dice, Tenchi, Alberto Rodríguez quiere ser ministro de Deportes, pero el que va a ser ministro va a ser Francisco Camacho. ¿Horlandito? Wow. Entusiasmado. ¡No, es Alberto! ¡Eh, Alberto! ¿Horlandito? Alberto tiene un movimiento, pudo haber sido perredista antes, amigo de Hipólito, pero el parte de la estructura es Francisco Camacho. Jonathan está ahí. Sí. Alberto me dejó de hablar. José Gómez me volteó la cara dos veces. ¡Oh! José Gómez con esa esa caballerosidad y hermandad. Cuando despidieron a Carlos José Lugo del ISEI, el mismo día que se armó el reperpero con Tony Díaz y Carlos José, 12 juegos después, yo dije en la Z, el próximo José Gómez porque José Miguel Bonetti no le va a perdonar que el resultado no esté en cuatro años. Lo que pasa es que decirlo se ve sencillo, pero tal vez el impacto de decirlo Tenchi, atreverse, fue incómodo. José cambió conmigo de ahí en adelante. Entonces, ser frontal, ser directo, pero tener el orgullo de que nadie me desmintió. Oye, Cristóbal Martí y yo nos fuimos de tú a tú y Jonathan es testigo que es el productor de ese programa. De tú a tú, que los muchachos no se metieron por 22 minutos. No, que tú, que yo, que pap, pap, pero no me desmintió. Nunca me desmintieron, Jonathan. Nunca ni me han desmintido. Entonces, qué sé yo, yo me he ganado un poquito de respeto porque de los mismos que nosotros hemos hablado son los primeros que van y me saludan. No, y definitivamente yo creo y siempre he respetado esa, todo el mundo tiene un perfil diferente. Su línea. Tú eres, tu perfil es ser crítico y eso es importante. Tú atacas un área que la mayoría de nosotros no atacamos, que es el deporte nacional y eso tiene un alto valor. Tenchi, ya estamos casi... Discúlpame, antes de terminar. Jonathan es testigo, el humilde, el suci, Orlando. Iván, yo recibí a diario como si yo fuera un fiscal, cuatro o cinco quejas de atleta, dirigente y la audiencia del programa. Tú puedes estar seguro que además de la combinación que nosotros teníamos, pa, 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 la audiencia del programa se centraba en que dirigentes deportivos, atletas, técnicos, la cúpula olímpica, periodistas, estamos pendientes, déjame con qué viene el hombre, qué fue lo que le dijeron y realmente eso hizo que Jonathan técnico en la liga, Orlando, cuando se le cayó la bola, cuidado, hicimos un balance y eso hizo de que oye, pero esa parte me ha dado éxito más que enemistad con gente. Finalmente, Tenchi, yo creo que le corrieron por tercero en el Comité Olímpico a Colin Baca porque de repente salió Garibaldi y por un voto y ya andó en el Comité Olímpico. ¿Qué dices de eso? Tú recuerdas que yo decía Luisín tiene que entregar y Luisín llamó al programa y dijo no, yo voy a entregar. Yo decía el deporte dominicano se salvó, lo dije en la Z, y he mencionado la Z varias veces porque si yo que hay gente todavía aquí que no te menciona. Yo dije ahí y en un programa histórico que me entrevistaron en Somos Pueblo se salvó el deporte dominicano. Adivina por qué. ¿Por qué? Se va Luisín pero tú puedes estar seguro que también se va Colin. Eso está ahí. Eso está ahí. Se salvó el deporte. Tú sabes lo que Colin y Luisín sumados los dos tenían todos los años del mundo con todos los trucos y toda la marioneta y toda la vaina del comité olímpico. Entonces, ¿qué pasa? Al salir ambos Garibaldi tiene un compromiso aunque él sea un aliado de Luisín Mejía de Creso con Felipe Vigini Garibaldi tiene un compromiso compromiso de sanear y de poner una cara que no estaba acostumbrada al comité olímpico. Él es un poquito reservado él es más apagado pero Garibaldi tiene una virtud que no le gusta que lo ataquen y el que no le gusta que lo ataquen tiene que hacer la cosa bien. Eso es lógico. Tiene que hacerlo bien. Eso es lógico. Analízalo. No, no, no. Totalmente lógico. Teichi. Por ejemplo, Rafael Uribe no le gusta que lo ataquen. Uribe se sabe manejar. Tú lo llamas. No, y el siempre está disponible. Está disponible. Tú lo llamas él te escucha a ti. Yo lo tengo que llamar. Siempre está disponible. Entonces, ¿qué pasa? Tiene licencia de vehículo pesado se sabe manejar. Es también Lugo que tiene a Monero director de un periódico y tiene Hasbun televisión y no tiene a nosotros. Teichi, ¿te gusta o te entusiasma lo que estás viendo poco o mucho que haya salido con relación al Clásico Mundial con relación al equipo dominicano? Mira qué pasa. Mucha gente acostumbrada al éxito a la personalidad de Moisés Alou no entendió de que este clásico es completamente diferente. 2023. Este clásico era en el 2021. Sí. Quizá hubiésemos estado hablando de otra estructura, pero el 2021 entró al 2023 y peloteros que tenían 19 años 20, hoy tienen 24 y son estelares. Eso no estaba en el proyecto. Al Moisés Alou no estar ni Tony decidirse por Nelson Cruz era como tener un gladiador dentro del ejército no un jefe del ejército. Nelson que me lo ha demostrado y ustedes saben la familiaridad que me ata con Nelson y la confianza. Nelson habla con esos muchachos como nosotros como mucha gente no sabe y esa es la parte que Nelson por lo menos hasta ahora no se ve pero que para mí es exitosa. Nelson es como el papá de todos esos muchachos. Es como Nelson probablemente veía a Moisés Alou en el 2009. Es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no hemos entrado al plano competitivo. Todas esas críticas alrededor que por qué Nelson que oye nosotros tenemos la capacidad de muchísima gente haber sido gerente pero hay una parte en la que yo me estoy de acuerdo que fuera Nelson porque el gerente después que prepara el equipo el equipo tiene que demostrar para ganar los juegos. Claro, ejecuta en el terreno. ¿Entiendes? Claro. Y él va a estar en el dugado ahí también. El gerente no va a estar sentado. Ahora, que cometieron un error y voy a ser contundente de que con Moisés no hubo una comunicación y con más fe había que insistir en Moisés Alou. Sí, cometieron ese error. ¿Quién es uno de los mejores amigos del presidente de la república? Moisés. Moisés. Pero yo creía que con más fe ahora con el gobierno de Luis era que Moisés tenía que ser el presidente de los peloteros para llegar al clásico con el entusiasmo y el respaldo desde arriba. Blindado. Sin embargo, ¿quién es Juan Núñez? El presidente de la federación. Juan Núñez ahora una asamblea lo aprobó. Que es mi amigo criado conmigo en La Vega. Pero Juan Núñez pasó como Colin y Luisín. Una herencia de Tito Pérez. ¿Qué? Pero ni asamblea hubo. No, no, el presidente de Juan Núñez. Ese era el que Tito quería. Pero venga acá, mi hermano. Los estatutos de cualquier institución dicen que cuando fallece o intervienen ¿qué es lo que tiene que ver? Elecciones. Con eso te digo todo. ¿Tu jugador favorito del balonceto de Santiago y del distrital? ¿El jugador favorito de todos los tiempos? Tuyo. No necesariamente tiene que ser mejor sino el que a ti te gustaba. ¿En Santiago? En Santiago Mauricio Espinal. Si el Twitter existiera hubiese existido cuando Mauricio señores Mauricio Espina era era una era una vaina normal Mauricio era el Clay Thompson que la gente decía no, que no sabe picar con la izquierda que la más se mueve puso a los lados que la mete mira si Mauricio en vez de todos estos torneos se hubiese ido a Argentina o a Estados Unidos y desarrolla su juego de habilidad con la mano Mauricio era de Santiago nadie como Mauricio Espinal ¿Y aquí? Es que aquí yo tengo varios No, pues dilo Para que tú eres amigo de mucho aquí Sí No, imagina el Barito hermano mío y yo venía yo era Arepero todo el mundo cuando veníamos de la Guagua de la Vega todo el mundo era Mauricio Fernando Teruel Chumel Cede de la Vega y yo yo soy Arepero Arepero de San Carlos por el Barito mi hermano jugador favorito el inmenso Hugo yo crecí con Hugo 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 era un Lebron James en su momento Raymond Dalmau dijo en una entrevista que Hugo era mejor que él y nosotros nuestra generación nuestra generación Jonathan creció recortando los periódicos para ponerlo en el cuadro nosotros sabíamos que Iván Miese el rubio de oro antes de empezar ese juego ya tenía 25 30 puntos pero que lo de Hugo Hugo era un artista estético el que mejor lo describió fue el tío Frank Grant Winkle en Puerto Rico le dijeron el inmenso el más completo jamón queso así era que lo presentaba el sándwich completo era Don Lapa Pobre y el tío Frank Grant Winkle y ahora el pan el jamón lechuga tomate queso el más completo el palacio se caía mano y me hacemos es que eso mira nosotros esa generación Jonathan el que se portaba bien que pelota de que usted está loco pelota de eso de nosotros era vaquebol doble juego en el palacio y el palacio uno lo veía que parecía un pueblo con un muchachito cuidado si se pierde porque era de eso había una discusión en el juego uno de la final sobre esa disputa que había en popularidad entre el el torneo del distrito y el béisbol en los ochenta Diloné ya veneno Rico Calti los haló y el basquetbol oye yo te estoy mencionando las figuras iconos pero el basquetbol era aquel país entero el único torneo el que llegara al palacio era lo más grande que había en la historia si si eso miren mi hermano la primera vez que yo entré al palacio entramos el grupito de la vega todito del Club Amatica una gira una gira papito ten cuidado una gira para el palacio recuerdo que la gira era venir al parque de diversiones aquí había un parque de diversiones Kikeya Park Kikeya Park el chavo de mediodía nos traía color visión y el palacio mi hermano no era de Kikeya que Licek que Kikeya no 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 el palacio doble juego llegábamos al mediodía nos compraban una picadera nos daban agua entrábamos al palacio y Teruel que eso lo tengo que quitarme Teruel siempre daba esas facilidades para que nosotros los veganos vinieramos a ver el palacio a ver el doble juego de los domingos mi hermano cuando yo llegué tocaba a todos los muchachos del barrio mire mami ese Vinicio Muñoz ya yo lo conocía sin haber entrado al palacio porque los periódicos lo que yo siempre le he dicho y decía antes en los periódicos salían los que la metían ahora salen los dineros señores antes de para que nos deje tu firma un olor mira quien está ahí el amigo tuyo y el médico se la abre ahí estamos juntos señores en lo que Tenchi firma esta pelota queremos despedir esta entrevista recuerden a ustedes que llegamos gracias a Impulso de Nestlé y les agradecemos siempre la aceptación faltó tiempo para tantas historias y lo hicimos diferente con Tenchi no fue una entrevista de perfil más bien y no hablamos de NBA que los listas durísimos esta es la primera parte jugando bien en la ruta con Tenchi otro día que él esté por aquí lo invitamos de nuevo y hablamos de otros temas Iván bueno señores como siempre agradecerles el apoyo que nos han dado y que hayan disfrutado tanto como yo lo hice en el día de hoy este conversatorio con nuestro amigo y colega hermano Tenchi Rodríguez hasta la próxima y y y y y y